Mi nombre es Eduardo Parodi, soy parte de la comisión de Conin, Anin Conin. Nos hemos enterado por terceros de gente que está haciendo una campaña de recolección de alimentos no perecederos en nombre de Conin. La verdad que esa gente no es de Anin Conin y lo está haciendo por derecho propio, por eso queríamos alertar a la población que cuando quiera hacer alguna colaboración con la institución se arrime directamente por la sede de esta institución que es en calle Comodoro Pi número 35. Otro modo de colaborar aparte de con alimentos es asociándose a la fundación, a Anin, y bueno, para esto cada uno colabora con lo que puede, desde cuotas de 50 pesos hasta en adelante. Lo que se pueda es una colaboración mensual que pedimos para sostener todo el aparato que se necesita para poder ayudar a los chicos que están con problemas de nutrición e indirectamente a la familia de los mismos, a la madre en su preparación, en su capacitación, ya sea como cocinera, como mamás o madres de familia. Ese es otro modo de poder colaborar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!